Se están poniendo viejos algunos compañeros Pues son las horas extras que están viviendo ya Y están más arrugados que una ciruela pasa No les queda en la boca ni muelas pa' mascar Si acaso algunos tienen con quien pasar las noches Y bien cobijadito su culito abrigar No les queda otra cosa que darse barrigazos Pues ni siquiera el viagra les quiere funcionar La única esperanza que les llena de gozo Es la pensión de gracia que les van a pagar Pero para qué diablos si todo ya les duele Ni un chicharrón de puerco ya se pueden tragar ¡Gracias! 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 Si comen algo frito molesta la gastritis Si comen carne roja sube el colesterol Si se toman un trago el guayabo no resiste Ya no pueden tomarse ni una copa de alcohol Entonces pa' que diablos quieren pensión de gracia Si bebida y comida no pueden disfrutar Ya todo se les hincha si comen o si beben El sueldo solo en droga se lo van a gastar Que Dios les dé paciencia pa' seguir soportando Este pucho de vida hasta descansar en paz Ya les cantamos harto ya no hay más que decirles Dejémoslos tranquilos y no los jodamos más